El equipo de Fomento a la Lectura de la Alcaldía de Iztapalapa comparte hoy con ustedes un brevísimo cuento que está contenido en este libro. Cuentos breves latinoamericanos. El cuento se llama La Carta y es del escritor José Luis González, nacido en Santo Domingo. La Carta San Juan, Puerto Rico, 8 de marzo de 1947 Querida vieja, como ya le decía antes de venirme, aquí las cosas me van bien. Desde que llegué enseguida encontré trabajo. Me pagan ocho pesos la semana y con eso vivo como Don Pepe, el administrador de la central allá. La ropa aquella que quedé de mandarle no la he podido comprar, pues quiero buscarla en una de las tiendas mejores. Dígale a Petra que cuando vaya por casa le voy a llevar un regalito al nene de ella. Voy a ver si me saco un retrato un día de estos pa' mandárselo a usted. El otro día vi a Felo, el hijo de la Comay María. Él está trabajando, pero gana menos que yo. Bueno, recuérdese de escribirme y contarme lo que pasa por allá. Su hijo que la quiere y le pide la bendición. Atentamente, Juan Después de firmar, dobló cuidadosamente el papel ajado y lleno de borrones y se lo guardó en el bolsillo de la camisa. Caminó hasta la estación de correos más próxima y al llegar se echó la gorra raída sobre la frente y se acuclilló en el umbral de una de las puertas. Dobló la mano izquierda fingiéndose manco y extendió la derecha con la palma hacia arriba. Cuando reunió los cuatro centavos necesarios, compró el sobre y el sello y despachó la carta.